Oye, uno que domina estas cifras que mencionaba Rayén, el top 3, el podio de, ante la pregunta, ¿cuál es el nivel de urgencia que tiene para ti que ocurran cambios en cada uno de los siguientes aspectos? El más solicitado, mejorar la pensión o ahorro previsional, 65%. No nos debería sorprender. Protección frente a eventuales robos o asaltos, 62%, que no tiene nada que ver con la anterior. Y el tercero es contaminación ambiental, en torno a 61%. Pero también están las probabilidades de que esto ocurra, y la verdad es que están bastante lejanas de acuerdo a lo que la gente quiere versus lo que cree que puede llegar a pasar. O sea, expectativa bajita. Exactamente. Matías, ¿esto es una muestra más de que estamos con una sensación de, pucha, no va a pasar mucho? A ver, lo primero es que nosotros, como Greenpeace, liberamos este informe que dice que tenemos las ciudades más contaminadas de América Latina. Esto tiene que ver, entre otras cosas, con que tenemos indicadores. Entonces se produce una situación muy paradojal, en donde sabemos que tenemos un problema, y la gente lo evalúa como una urgencia, pero es tremendamente necesario entonces hacerse cargo del problema. Y hacerse cargo de un problema tan complejo como la contaminación ambiental, que por cierto, la gente tiene expectativas de que esto ocurra, a diferencia de los otros problemas. Hay más probabilidades de que nos hagamos cargo de la contaminación ambiental que de las pensiones, en la opinión de los chilenos, según la encuesta Criteria Research. Pero esto supone distintos cambios, y algunos de esos cambios los puede realizar la gente en la casa, por ejemplo. Pueden andar en bicicleta, cambiar la calefacción si tienen los recursos económicos, pero se espera también que desde el Estado haya una respuesta en este sentido. Y en ese sentido, apagar las termoeléctricas, dejar de subir la norma de las fundiciones, que Codel conoce a una de las empresas más contaminantes, por ejemplo. Que nos hagamos cargo de las zonas de sacrificio, que mejoremos no solo las autopistas, sino también las ciclovías. Que colaboremos con bajarle los precios a los automóviles eléctricos, cosa que haya un recambio no ya de combustibles fósiles. Que ayudemos a la gente, sobre todo a los que tienen menos recursos, a no depender de la leña, en Padre Las Casas, en Osorno. Que es la ciudad más contaminada. Claro, claro. En Coyhaique. Que son justamente ciudades que tienen ciertas condiciones, no solo geográficas en términos de ventilación, sino también en términos de las actividades económicas de la población. Y entonces, desde ese punto de vista, yo creo que hay también una luz de esperanza, especialmente considerando que Chile va a recibir la cumbre de cambio climático. Ahora sabemos, desde hoy día en la tarde, que la cumbre más importante sobre temas climáticos, la cumbre más importante medioambiental del planeta, va a ocurrir. No, va a ocurrir entre el 2 y el 13 de febrero, se adelantó, por una serie de problemas políticos. ¿Para el próximo año? No, 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 de diciembre de este año. Ah. 2 de diciembre a 13 de diciembre de este año. Y esto es una novedad. Yo vengo llegando de reunirme con la ministra de Medio Ambiente a discutir sobre estos temas. Y la verdad, también le planteamos este tema. Chile sabemos que está muy contaminado, es uno de los países, lo que mide el estudio es material 2.5. Pero además sabemos que en Antofagasta este polvo te mata. Sabemos que hay arsénico, sabemos que hay cobre, sabemos, digamos, la condición en la que está el país en realidad. Sabemos que Chile, entonces, tiene una tremenda oportunidad de mejorar. Y está súper interesante que la gente espere y demande, entonces, este tipo de soluciones. Que parten por la casa, pero terminan con empresas más responsables, con mejor normativa y con un Estado que favorezca más eficiencia energética, electromovilidad, es decir, autos eléctricos, ciclovías más seguras, etc. Todo lo que uno se puede imaginar en términos de hacer de Chile un país más verde y sustentable. Aldo, desde la mirada del cientista político, ¿cómo se analizan los resultados de esta encuesta? Y, por cierto, el sentir también de esta lista de prioridades versus la expectativa con que esa prioridad se vaya a cumplir. Que me imagino, si están en un lugar de generación de cambio, como puede ser la política, están diciendo que no estamos haciendo las cosas, entonces. Yo creo que lo que te refleja la encuesta es precisamente un nivel de conexión entre lo que la gente piensa y, por lo tanto, cuando tú dices expectativa, lo que la gente está diciendo acá es que, mira, esto es lo que realmente tenemos posibilidades desde el sistema político que tenemos hoy día. Yo creo que en el último tiempo, y estaba buscando algunos elementos, por ejemplo, la crisis en Quintero, que nunca vi, el año pasado. Yo creo que da pie para que la gente perciba que se toman medidas. No solamente que hay que hacer algo, hay que plantear una solución, sino que, mira, aquí tenemos soluciones. Y esto hace que se viabilice mucho más. Mencionaba que el primer problema era el tema de las pensiones. La misma gente está planteando, se plantea a sí misma y le dice, mira, este es un gran problema, pero la posibilidad de que solucionemos este gran problema hoy día está más lejano. En cambio, en el tema ambiente, sustentabilidad, pareciera que la gente dice, aquí tenemos una posibilidad de hacerlo. No solamente por el tema de Quintero, Cochuncabí, sino por algo que tú también decías, que en la COP21, que en este caso va a ser la COP25, que se trae, y con todo el bombo que se hizo en su minuto, entonces la gente te va percibiendo, va diciendo, mira, aquí tenemos posibilidades de solucionar algo. La desconexión que hay en esta materia, pareciera que está más real. En esto que tú planteas hay un tema relevante también, de hecho en el petitorio de las actividades en el marco de la conmemoración del 8M, el punto número 9 del pliego de peticiones tiene que ver justamente con las temáticas medioambientales que tienen un correlato de género. Muchas de las mujeres que están hoy en día protestando en Quintero Puchuncabí por la contaminación son simplemente viudas, son derechamente viudas de los operarios que han sido además, que han tenido que convivir con la contaminación, el movimiento más importante de la zona se llama mujeres en zonas de sacrificio, resistencia.